Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos y esto es un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando a como crear tu propio servidor de Minecraft Bedrock Esto sirve para consolas, para Pocket Edition, para Switch, Play, Xbox, Windows 10 Entonces, dicho esto, vayamos aquí a iniciar una ventana, vale, vamos a entrar en Google Chrome Evidentemente para esto debemos tener el Minecraft Entonces, una vez la pestaña creada, lo que haríamos sería ir al buscador y colocar aternos, vale, vais a tener de todas maneras el link abajo en la descripción Y seleccionamos el primer link Servidores de Minecraft gratis para siempre Entonces le daríamos a jugar y aquí le daríamos a iniciar sesión con Google Una vez estamos aquí iniciando sesión, lo único que deberíamos sería poner nuestro propio correo Y voy a poner el mío, elegiríamos un nombre de usuario y le daríamos a registrarse Ahora estaríamos ya sí que sí en la página principal Entonces lo que le daremos aquí, pues evidentemente es crear un servidor Aquí le damos a aceptar todo y lo que haríamos sería ir en una de estas dos opciones Nos dice Java Edition o edición de Bedrock En este caso, como nos interesa la de Bedrock, pues le vamos a dar a esta Y vamos a darle a crear A mí me dice que no puedo crear más servidores, pues porque ya tengo el mío Entonces lo vamos a borrar y vamos a crear un servidor Seleccionamos Minecraft Bedrock, le damos a crear Y aquí tendríamos nuestro servidor, ¿de acuerdo? Entonces como veis aquí nos dan el URL El URL básicamente si yo lo uso, si yo le doy a ir Lo que va a hacer es que me va a abrir Minecraft y me va a poner directamente el servidor Ya en la lista de servidores del juego Como vamos a ver ahora mismo Entonces ahora básicamente con el link este, si le damos a servidores, pues lo tendríamos tal que aquí Entonces lo que deberíamos hacer sería configurar esto un poco, ¿vale? Que esto lo podemos hacer dándole al lápiz este Y podemos configurar los espacios, ¿vale? En este caso pues voy a poner, yo que sé, 10 jugadores No recomiendo que metáis muchos más, pero bueno Lo puedo escoger en survival, creativo, aventura Whitelist, para decidir quién puede entrar y quién no Dificultad, fácil, ¿vale? Paquete de textura requerido, permitir trucos, bla, bla Entonces una vez todo ha cambiado volvemos a servidores ¿Vale? Yo voy a colocar aquí 10 espacios y le damos aquí a esto de guardar Y volvemos aquí a servidor Y ya tendríamos todo esto Así que simplemente le damos a iniciar Le decimos que sí, que aceptamos el eula Y bueno, nos pregunta si queremos notificaciones Nosotros vamos a decirle que sí Entonces básicamente ahora os va a salir esto de cargando Y lo que va a pasar va a ser que os va a meter una cola, ¿vale? El servidor os va a meter en una cola de espera Para que se abra el servidor Ahí está Y como veis ahora mismo, como es de mañana aquí en España Que son las 10 y cuarto O se abre directamente el servidor porque apenas hay gente pidiéndolo, ¿no? Esto por ejemplo, pues durante... Ya se ha encendido el servidor Pero esto por ejemplo durante la cuarentena Como había mucha gente usándolo Pues había una cola, pues a lo mejor de dos horas, ¿no? Aunque lo normal es que te tarde media hora Como mucho, vaya que esto Mientras haces cosas pasa un momento Entonces tenemos nuestro servidor de 1.7 GB de RAM Y entonces si yo voy aquí al servidor ¿Vale? Si voy aquí a Minecraft Y le doy a entrar al servidor Me va a localizar el servidor Y como estáis viendo, pues me deja entrar al servidor, ¿vale? Evidentemente, pues ahora como soy una persona Pues va a ir más fluido, ¿vale? Pero en cuanto hayan 10 personas A lo mejor sí que hay que optimizar un poquito el mundo, ¿no? Pero bueno, esto sería cómo crear un servidor, ¿vale? Evidentemente hay unos pequeños detalles Que me gustaría mostraros ahora Que es, en el servidor siempre tiene que estar una persona dentro del server Si no, el server se apaga automáticamente, ¿vale? Para encender el server Debes tener acceso a él Es decir, tú como creador del servidor Le puedes dar acceso a la gente A través de su nombre de Aternos Es decir, el mío, por ejemplo, es el Lux02 Pues pondría aquí mi nombre, ¿vale? Este nombre lo pondría aquí Le daría a añadir Y bueno, nombre de usuario no encontrado Pues porque soy yo mismo, ¿no? Pero añadiríais el de vuestros compañeros Ellos tendrían una solicitud y la aceptan Los respaldos sirven Bueno, te lo conectas aquí a Google Drive Y sirven para ir haciendo guardados del mundo, ¿vale? Y así evitar que hayan problemas con él El tema jugadores es la whitelist y administradores Es decir, administradores, quién puede usar creativo y tal Whitelist, pues, qué lista de jugadores pueden entrar Y cuáles no Esto va muy bien, evidentemente Para delimitar los jugadores Y que nadie comparta el link O que si comparten el link No se meta todo el mundo, ¿no? Entonces yo, como veis, ya no estoy en el servidor Se ha cerrado, ¿vale? Después de cinco minutos Y ahora le deberíamos volver a dar iniciar Yo o uno de mis compañeros A los cuales les he dado acceso Y se deberían meter en el mundo otra vez Y ya está, así es como iría el servidor Y bueno, solo espero que os haya gustado mucho el tutorial Recordad que me podéis seguir, ¿vale? Subo vídeos de survival Otros tutoriales Los que me pedís y tal Y alguna que otra serie Que podréis estar viendo por el canal Y también, si os interesa Me podéis seguir por mis redes sociales Así que nada, dicho esto Nos vemos en la próxima, gente ¡Adiós! Y seleccionamos el primer link Y seleccionamos el primer link ¡Gracias! ¡Gracias!